Ok. Qué bueno, qué rico esta reunión. Me encanta cuando hay la oportunidad de verdad de reunirse con el maestro. Qué rico que tenemos esta oportunidad por internet. Antes los estudiantes para reunirse con su maestro tenían que pasar grandes odiseas porque tenía que ser en persona o nada. No había internet, no había teléfono y pasaban grandes, grandes pruebas. Yo llevo ya un tiempo estudiando sobre las enseñanzas de Rabinatán de Bresloff. Me encanta, me fascina y de su estudiante Rabinatán. Rabinatán. Entonces tal vez por eso empiezo de esta manera porque cuando uno ve esas vidas, uno entonces se da cuenta de lo emocionante y sabroso que es poder hacer esto con tu maestro. Ahora mismo Hinerman está por allá por Israel. Estoy aquí en Puerto Rico y nos podemos ver y hablarnos cada uno desde su lugar y eso es Rises. Uno de los libros que más me gustó y todavía hay libros que no he tenido, no los he podido tener, pero de los que he tenido, el más que me gustó fue el de las mujeres profetas. Precisamente en este Shabbat estuve leyendo del libro del Zohar, una porción que se llama Shilaleha. No sé si lo estoy pronunciando bien, probablemente lo estoy pronunciando bien mal. Y ahí ya hay una porción que habla sobre el santuario de las almas femeninas. Si bien en el Olamaba hay santuarios para las almas masculinas, también hay para las almas femeninas. Y son cuatro santuarias y son cuatro santuarias y dentro de esos santuarios están aún más ocultos los santuarios de las matriarcas. Y es muy interesante porque explica cómo esas almas, las almas femeninas y las almas masculinas, se unen en un momento dado y de ahí se crean las almas que en realidad yo entiendo por lo que leí del Zohar, que somos las almas israelitas. Y lo más hermoso de todo es que esas almas que fueron creadas de esa manera, bajo esa luz, una vez que se van de este mundo, regresan ahí. Entonces, las mujeres han sido siempre un apoyo y una energía increíblemente importante a la hora del trabajo espiritual. Primero porque es la mujer la que educa a la familia y dentro de la Kabbalah nos enseñan que la mujer es la que trae la bendición al hogar. Entonces, la mujer no solamente tiene la labor de trabajar para su familia, en su educación y en todo lo demás, sino en realidad también tiene una labor muchísimo más grande porque es al nivel del mundo entero. Es traer la conciencia de amor, de paz, de misericordia al mundo entero. Cuando los judíos estaban en Egipto, las mujeres ayudaron mucho a los hombres para que los hombres pudieran hacer su labor. Yo pienso que ese libro de las mujeres profetas es súper importante leerlo, entenderlo y estudiar aún mucho más de esas grandes mujeres. Entonces, no solamente las matriarcas, sino también las profetas que fueron profetas, porque todas las que estamos y nos consideramos israelitas, que somos, que vamos y nos interesa estar hacia el lado del Creador, eso es lo que es Israel, todas tenemos un lugar dentro de esas mujeres y en la medida que cada una de nosotras pueda autoanalizarse, hacer su propia autointrospección, siempre va a encontrar una que es la que le hace clic, siempre va a encontrar una que es la que te va a decir, la que tú vas a sentir, wow, por ahí a lo mejor vienen mis rayos. Y eso nos ayuda a conocernos más, a sacar más la luz que tenemos dentro de nuestro interior y a cambiar nuestro mundo, ¿verdad? Empezando por nosotras mismas y el mundo que nos rodea. Definitivamente, para mí, ese ha sido el mejor libro que he leído hasta ahora. Estoy segurísima que deben haber otros que seguro serán mis favoritos también. Baruj Hashem. Gracias, Mimi. Rap, ¿me quiere comentar algo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por toda tu comprensión de eso. Hay un Zohar que puede ser que sea el que leíste, el que está en la Parashash Lach Lejá, y el que hicimos en Shihur hace muchos años, donde se dice claramente lo que dijiste acerca de, yo no traduciría por santuario, sino más bien por templo, hablando de todo un poco, si todo eso que dijiste del santuario de la mujer y del santuario del hombre, cambiamos la palabra santuario que viene del cristianismo, no hay santos en el judaísmo, la cambiamos por templo, es mucho más claro. Pero ese Zohar habla de que la pareja que logra hacer el ticún del amor en este mundo, vuelven a estar juntos en el mundo por venir y son pareja, y como tú dijiste, dan almas a luz de su amor. Y esas son las almas de los Gerim, son las almas de los que no nacen dentro del pacto de la Torá, por decirlo de alguna manera, pero vienen al pacto de la Torá. Entonces, de algún modo, en ese momento, es como que adquieren un alma nueva, porque yo no lo veo como adquirir, sino más bien como pulir, como lograr sacar un alma que estaba dentro de la otra alma, que estaba envuelta en clipot. Pero en el lenguaje del Pshat de la Kabbalah se dice que adquiere un alma nueva que se posa sobre el alma previa. Y esas son las almas, sí, que vienen de la unión del templo del hombre y el templo de la mujer en lo alto. Gracias, gracias. Qué belleza todo. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias.